Música Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco para contemplar las paradigmas de la vida. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco para contemplar las paradigmas de la vida. Música Por no quisiera herirte, pues tú bien sabes cuánto te quiero, y te amo, y te invito porque no quiero que empecemos. Música Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco para contemplar las paradigmas de la vida. Música 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 Música